¿Cómo me voy a olvidar del 18 de julio de 1994? Yo tenía 11 años, estaba de vacaciones en mi casa. Cuando nos despierta esta terrible noticia, este horror, donde enseguida mis padres fueron directamente a la zona del atentado a ayudar con lo que podían. Mi mamá psicóloga, mi papá ingeniero, fue a todos los corralones a comprar todo el equipo protector posible que hubiera en stock para ayudar a mover los escombros. En ese momento mi abuelo paterno estaba internado, inconsciente, y siempre dijimos, mi abuelo, un sobreviviente del holocausto, que si hubiese estado despierto y se hubiese enterado del atentado a la AMIA, se hubiese muerto de tristeza. Él falleció unas semanas después, que por suerte nunca se enteró del horror que vivimos los argentinos y ni hablar de la comunidad judía acá. A los que vivimos ese día y a los que nacieron después, los invito a seguir recordando y que no dejemos de exigir justicia por las 85 personas asesinadas en el atentado a la AMIA. Con impunidad, la herida no puede cicatrizar. ¡Gracias!